...los vecinos que nos están pidiendo de que es muy importante lo que va a suceder el día domingo de que nosotros necesitamos más participación y acompañamiento de que cada voto es clave, de que cada voto cuenta de que no da lo mismo que darnos en absoluta minoría en el Consejo Deliberante sabiendo que hay sectores que por mezquindades políticas quieren frenar a la gestión de que necesito tener los consejales suficientes que me permitan aprobar los proyectos que necesita la gente para seguir con nosotros y eso lo vamos a provocar el día domingo les agradezco de corazón que le doremos el esfuerzo que le doremos un gran voto y que se lo que queremos que sea el día domingo que estoy en condiciones de decirle que vamos a tener un triunfo y todos los representantes de la campaña muchas gracias a los compañeros gracias a los compañeros y a todos los niños muchas gracias y a trabajar hasta el día domingo un buen aplauso para el próximo instante de Puerto Rico Chica ¡Altura Roca! ¡Altura Roca! ¡Altura Roca! Gracias a los reuniones nos amigos muchas gracias al niño x x f x x x